por qué estoy aquí es tal vez una de las preguntas más importantes que nos podemos hacer y la biblia contesta esta pregunta la biblia enseña muy claramente que usted y yo estamos en esta tierra por dos razones primero dios me hizo para amarme en jeremías 31 3 dios dice yo te he amado con amor eterno en efesios 1 del 4 al 5 dice que dios nos escogió en cristo desde antes de la creación del mundo por su amor nos había destinado a ser adoptados como hijos suyos por medio de jesucristo usted fue creado para ser amado por dios para aprender a amar a dios y ser amado por él segundo fuimos creados para disfrutar una relación personal con dios y para administrar todo el resto de la creación de dios esto nos hace especiales génesis 1 28 a 29 dice y creo dios al hombre conforme a su imagen y semejanza y los bendijo dios y les dijo llenen la tierra y sojuzguen la y señoren en ella la biblia también dice en primera de timoteo 6 17 que el dios vivo nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos dios dijo estoy poniendo a los seres humanos sobre todo el resto de la creación para administrar el resto del mundo él dio esa responsabilidad a adán y a eva y entonces a nosotros el beneficio es que cuando administramos como representantes de dios entonces logramos disfrutarlo jesús dijo en juan 10 10 yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia si jesús vino a darnos vida eso significa que realmente no estamos viviendo hasta que conozcamos a jesús de hecho usted no está viviendo simplemente está existiendo hasta que conozca a cristo porque usted y yo fuimos hechos para amar a dios y ser amados por él para conocerlo y ser conocidos por él y mientras no los conozcamos estamos muertos en nuestros delitos y pecados muertos muertos no tenemos vida porque no tenemos a cristo y no hemos empezado a vivir porque cristo es la vida y el que tiene a cristo tiene la vida cuando conocemos y amamos a dios y vivimos en armonía con su propósito para nuestras vidas esto nos produce tremendos beneficios conciencia clara vida y paz poder y fortaleza propósito confianza seguridad plenitud libertad ayuda en la debilidad este es el estilo de vida que dios quiere que vivamos porque entonces la mayoría de las personas no son felices